¿Qué estaban haciendo? Nada, me tropecé y Daniel me sostuvo. A mí me parece otra cosa. Prefiero no tomar en cuenta ese comentario porque pondría en duda mi ética profesional. Y eso no lo puedo permitir a Emiliano. Por favor, Daniel, no te enojes. Emiliano está muy alterado por todo lo que ha sucedido. Emiliano, por favor, discúlpate con Daniel. No. No tengo por qué ofrecer disculpas. Me voy. Quiero descansar un rato. ¿Qué, no vamos a comer? No, Virginia, ¿qué no oíste que quiero descansar un rato? No te tomo muy en cuenta que digamos así. Puedes quitarme de cada desplante que me hace. ¿Y tú? Ten mucho cuidado con lo que haces, imbécil. Por tus tonterías, estuvimos a punto de ser descubiertos. Danielito. Llegó el joven Emiliano. Ya llegó. Ay, mi amor. No voy a... Ay, mi amor. Diana, mi madre. No tienen ni idea todo lo que viví en ese lugar. Hijo. Tranquila, tranquila. Ya estás en casa. Estaba tan preocupado que dejaron de comunicarse que ya iba a buscarlos. Perdónanos, tío. Pero es que el fax no servía. Pero por eso estamos acá para que ya no se preocupe. Qué alivio es tenerlos en casa. Bueno, llegamos bien. Fue un viaje largo. Así que, bueno, no se preocupa. No, no me interesa lo que digas. Ahora mismo nos vamos al aeropuerto para ir a la clínica de rehabilitación. No pienso ir a ningún lado. Hijo, cálmate. Vamos a hablar. Y vamos a hablar después. Ahorita estoy muy cansado. No, 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 no. Ni te molestes en desempacar. Porque no estoy bromeando. En este momento viajamos para internarte en la clínica antes de que el alcohol te destruiré. Papá, yo no necesito ninguna rehabilitación. Estoy perfecto. No he tomado una sola gota de alcohol. Ah, sí, pues qué raro. Porque Verónica y Martín me confirmaron que sigues tomando y provocando problemas en su matrimonio. Amor, si Emiliano lo está diciendo es porque es cierto. Tienes que creer en su palabra. ¿Ah, sí? ¿Y estaba diciendo la verdad cuando afirmó que iba a estar en Cancún y en realidad se fue a mí en la escondida? Bueno, tío, es que eso se le ocurrió después. Ay, por favor, Jorge. Dale la oportunidad de que hable. Escúchalo. Lo que dice es cierto, tío. A mí me consta que Emiliano no ha bebido. No lo estés encubriendo. A ver, ya cállense todos. Cállense, por favor. Yo no necesito que ninguno de ustedes me defienda. Pero mucho menos, papá, que tú me trates como un niño. ¿Por qué fuiste tan duro? Ni siquiera le hice la oportunidad de explicarse. ¿Y tú por qué le consientes tantas cosas? Por eso tu hijo es así. El joven Emiliano se fue en su coche y va como alma que lleva el diablo. Pues ojalá puedas localizarlo. Estaba fuera de sí cuando salió de la casa. Sé que a ti sí te va a escuchar, Nicolás. Y te voy a agradecer que nos llames en cuanto sepas de él. Sí, gracias. No puede ser que nadie sepa dónde está mi hijo. Te lo dije, Jorge. Fuiste demasiado duro con él. Por eso reacciona así. Pues enojado, borracho, sus cinco sentidos. Emiliano es muy impulsivo. Siempre reacciona mal. Antes no era así. Ay, ojalá no le pase nada malo. Porque corriendo en ese coche... Ay, en mi celular tengo el número del club. Para que me avises si llegue por allá. Muy bien. Yo te acompaño, tío. Virginia. Ahora ahí mismo, me vas a decir por qué encubriste a Emiliano. ¿No te das cuenta que solo le haces daño tapando su adicción? No lo estoy encubriendo, tío. De verdad, el único día que bebió fue cuando discutió con Martín por un malentendido con Verónica. ¿Tú sabes lo que pasó? De Martín. No me quiso contar con detalles. Mejor que te lo cuente a Emiliano. A mí nunca me crees. Siempre piensas que estoy en contra de mi prima y no es así, créemelo. Mira, déjate de cosas y habla de más. No, no tengo idea de qué te habrá dicho Martín. Lo que yo sé es que sorprendió a Emiliano y a Verónica en su cama. ¿Cómo? Ay, tío, a mí me da mucha vergüenza contarte esto. Mejor deja las cosas así, ¿eh? No, no, no. Ven acá, ven acá. Termina de hablar. Bueno, es que solamente sé lo que me dijo la sirvienta de Martín. Que Verónica le pidió que los dejara solos y, bueno, se lo hizo muy raro. No, no puede ser. Seguramente fue un malentendido. Puede ser, pero esa misma noche Martín los encontró, pues, en una situación muy comprometedora. Verónica le dijo que Emiliano había tomado y que solamente había sido una confusión. ¿Y dices que Martín los vio así? Pregúntale a él mismo si no me crees. ¿Pero cómo crees que voy a hacer eso? Tío, a pesar de lo que se diga, yo no creo que Verónica haya regresado a las andadas para poner en riesgo su matrimonio. Se ve que ama a Martín en serio. Pues, francamente, ya no sé qué crees. Bueno, si no me crees, no tiene caso que sigamos hablando. ¿Qué? Virginia. Sí, sigue, Rita. Pospón todas mis citas. Avísa a los de seguridad, que se ven a Emiliano, que no le digan nada. Que me avisen a mí directamente. Sí. Virginia, tenemos que terminar de hablar. En verdad es lo que quieres, tío. A mí me lastima mucho que dudes de mí. Por favor, si quieres a Emiliano tanto como dices, tienes que decirme la verdad. De otra manera, no vamos a poder ayudarlo. Ya te lo dije. Emiliano solamente se pone mal cuando tiene cerca a Verónica. Pero, ¿estás segura de que ya no está tomando? Te lo juro por el amor que le tengo a Emiliano. No ha vuelto a tomar. Lo que él necesita no es una clínica, sino alejarse de Verónica. Y que tú le vuelvas a tener confianza. No estoy tan segura de eso. Tu desconfianza solamente lo está alejando más, tío. Lo vas a hacer caer otra vez en el alcoholismo. Es que con la actitud que ha tenido, ¿cómo puedo confiar en él? En vez de enfrentar los problemas, sale de aquí huyendo en su coche. Espero que no le pase nada. Tío, tío, por favor. Trata de entenderlo. Emiliano llegó muy entusiasmado por todo lo que consiguió para el proyecto de las joyas prehispánicas. Y porque es un hombre nuevo. ¿Y tú? Solamente lo agrediste sin darle la oportunidad de explicarte las cosas. Perdón, perdón, tío. Yo no soy nadie para decirte qué hacer. Supongo que tú sabes lo que es mejor para Emiliano. No. La verdad es que ya no sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. Que ni crea ese metiche de mi tío que me voy a echar a perder mis planes. ¿Apareció Emiliano? No, yo ya no puedo con esta angustia. ¿Qué tal si chocó? ¿No contesta su celular? ¿No ha ido a la oficina ni al club? Nicolás tampoco lo ha localizado. Qué desesperación, Dios mío. Tía, tranquila. ¿Y si rezamos juntas? ¿Quieres? Es que si es verdad lo que tu tío cree. Yo no creo que se haya ido a tomar. ¿Y tu tío Jorge está en un plan? Qué bueno. Bueno, creo que ahora va a estar más enojado. ¿Por qué lo dices? No se lo quise decir con detalles porque tú ya sabes que siempre piensa que le tiro mala onda a Verónica. Bueno, no me puedes contármelo. Quiero saberlo todo. Martín encontró a Verónica con un camisón muy provocativo y con Emiliano encima de ella en su cama. ¿Cómo? ¿Qué? Obvio Martín se peleó con Emiliano y Verónica en vez de aceptar su culpa le hizo creer a Martín que Emiliano estaba borracho y que por accidente se le cayó encima. ¿Puedes creer semejante mentira? A mí la muchacha que hace la limpieza me contó que Verónica sí le dio entrada a Emiliano y que le pidió que los dejara solos y seguramente los sedujo. Ese infeliz de Verónica no tiene límites. Emiliano es un caballero y él dice que no pasó nada. Pero la verdad es que después de eso se puso a tomar. Fue el único día que lo hizo, ¿eh? Ay, te juro que no puedo creerlo. Yo no sé qué tiene Verónica que todos los hombres terminan haciendo lo que ella quiere. Yo no sé cómo convenció a Martín de que todo fue un malentendido y peor que él sea tan tonto para creerlo, tía. Pensé que con el matrimonio ya habría dejado esas costumbres. Pero yo no estoy dispuesta a que siga lastimando a mi hijo. Pues lo que yo digo. Obvio Emiliano tomó esa vez porque ella terminó por por despreciarlo como siempre. Tita, Verónica. Pero yo me encargaré de que nunca más vuelva. Vuelva a acercarse, Emiliano. Tita. Ay, gracias. Por favor, tranquilízate. Yo no te contesto para que te pusieras mal. Es que no puedo entender que ni Jorge ni Emiliano se den cuenta de cómo es esa desvergonzada de Verónica en realidad. Bueno, por fortuna ella sigue en la selva. Lo que sí es que, bueno, Emiliano tiene que estar aquí en México, lejos de Verónica y de todo el mal que le hace. Sí, claro, yo estoy de acuerdo. Pero Jorge tiene que saber la verdad para que termine de desengañarse de esa loca. Y hablaremos en frente a Emiliano para que él se dé cuenta. No, 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 tía. Ya no hay que mover ese asunto, te lo pido. Lo importante ahora es que tú convences a mi tío de que a Emiliano le va a hacer más daño llevarlo a esa clínica y separarlo de nosotras. Entre las dos vamos a cuidar que no recaiga, ¿sí? Tienes razón. Debemos concentrarnos en Emiliano. Sí. Aquí estás, Landa. Hijo, ay, hijo, nos tenías muy preocupados. ¿Estás bien? Emiliano, ¿dónde estabas? Aquí está tu respuesta. Me fui a hacer un examen de laboratorio para comprobarte que no tengo una sola gota de alcohol en la sangre. ¿Qué? 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 No creas que lo que yo te digo es totalmente cierto. ¿Qué te digo? Tú mismo hiciste que te perdiera la confianza con tu manera de beber y de actuar desde que supiste que Verónica... Ay, ya, por favor, mi amor, basta. Ya no le mencioné a esa Verónica. ¿No te das cuenta que recordarla le hace más daño que el alcohol? Eso es cierto, papá. No quiero saber nada de ella. Yo te apoyo, hijo. Y creo que tu papá hará lo mismo ahora que vio esos análisis. Está bien. Te voy a dar un voto de confianza. Ahora lo único que me interesa, papá, es sacar la línea de joyería prehispánica. Encontré cosas muy interesantes en la comunidad de Nacillaga. Jorge, gracias por decidir apoyar de nuevo a nuestro hijo. Y olvídate de esa clínica para talcólicos porque en ningún lado va a encontrar más apoyo y más amor que aquí con nosotros. Yo te voy a ayudar en todo lo que necesites, Emiliano. Gracias. Pues yo espero que no tengamos más motivos de discusión. Pero lo que sí es un hecho es que no quiero que vuelvas jamás a mina escondida. En eso estoy de acuerdo con tu papá. Mientras más lejos estés de Verónica, mejor. No quiero estar cerca de Nacalla. Me hace muchísimo daño verla. La vi y comprobé que mi destino está muy lejos de Verónica, papá. Así que ya ya no tienen de qué preocuparse. Eso es pero, Emiliano, porque esa mujer solo te hace daño. Mira, mamá, no me gusta que hables mal de Verónica, así que te pido que ya no la menciones y que aquí se termine todo esto, por favor. Bueno, como quieras. Yo lo único que quiero es que tú estés bien. Lo voy a estar mal. Así que, por favor, tú, tú y tú, dejen de preocuparse por mí. Me da mucho gusto haber estado equivocado, Emiliano. Te ofrezco una disculpa y ten por seguro que mientras sigas sin tomar, yo no volveré a dudar de ti. Me hubiera gustado que te bastara con mi palabra, papá. Pero, en fin, con permiso. Te lo dije. Virginia logró que Emiliano no tomara. Salma, tú y yo nunca hemos tenido problemas graves. No hagas que esto se convierta en uno. ¿Cómo te puedo hablar así mi tío cuando tú tienes la razón, tía? Bueno, pero lo importante es que Emiliano está bien. Y va a estar mejor si tú y yo lo seguimos apoyando, tía. Gracias, mi amor. Gracias por todo lo que haces por Emiliano. yo veré la manera de compensarte. Tranquilo. Estoy harta de mi tío, Jorge. Tengo que pensar en la manera de deshacerme de él. De modo, Tito. ¿Para quién es ese sobre? Es el testamento de don Jorge que le manda el notario. testamento. Tengo que saber el contenido de ese testamento. Sí, sí, licenciado. Sí, ya recibí el documento. Quiero modificar las cantidades. Sí, en principio pensaba repartir en partes iguales, pero creo que dejaré mayor porcentaje a Verónica, que es la única responsable de esta familia. Bueno, en cuanto tenga las modificaciones se lo hago llegar. Muchas gracias. Que pase buena tarde. Es lo que me faltaba, que Verónica se quedara con más acciones que Emiliano y yo. No, no, no. Yo no puedo permitir esto de ninguna manera. Lo siento, Tito. Me voy a tener que deshacer de ti. Esta belladona estuvo a punto de quitarme la vida. Espero que con ese viejo infeliz lo logre. ¿Quién es el café? Eres una majadera. Dame eso que yo le llevo el café a mi tío. Si sabes que es para tu tío, ¿para qué preguntas? Dame la charola y vete a la cocina. Es el lugar que te corresponde. ¡Suelta! Gata igualada. ¿Qué haces aquí? Si vienes con tus tonterías... No, tío. ¿Por qué me tratas tan mal? Mi único delito es estar enamorada de Emiliano. Yo lo amo. ¿Por qué te molesta eso? Es porque eres muy caprichosa, muy inmadura, porque a pesar de todo no has cambiado. Quiero a una mujer que haga vivir a mi hijo, no que lo esté atormentando con sus necedades. Yo prometo de verdad que voy a cambiar, Tito. Pues lo dudo. Y si no tienes nada más que decir, retírate. No tengo tiempo para tus tonterías. Está bien. Te traje tu café, pero haga lo que haga no sirve de nada. Permiso. Ojalá y te mueras. Ay, maldito viejo, no se murió. ¿No se va a morir? Hay que buscar otro momento. Todo esto va a ser mío tarde o temprano. Bueno, mejor me voy al hípico.